Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. Las elecciones son ejercicios de preferencias muy particulares, usualmente con un alto contenido emocional. La racionalidad se deja a un lado para que el corazón y la víscera den rienda suelta a los procesos de determinación de quiénes serán los gobernantes del país por los próximos cinco años. Y allí precisamente empieza lo que sigue. Debería seguir un profundo análisis de cómo escogemos a nuestros gobernantes. Es tiempo de considerar la segunda vuelta para la máxima magistratura del país. Así como el escalonamiento de la elección de diputados, alcaldes y representantes. Es decir, no en la misma fecha ni por los mismos periodos. Es necesaria la revisión de múltiples temas constitucionales, incluyendo la protección a nuestro amenazado Fondo de Ahorro de Panamá. Pero por otro lado, no todo está mal. Aquí enumeramos algunas iniciativas. Administraciones que deben seguir adelante en sus vidas post-5 de mayo. La expedición de pasaportes no debe cambiar con sus avances importantes en eficiencia y rapidez. Asimismo, los logros en la metrocultura y cómo los panameños cuidamos ese importante medio de transporte debe ser copiada para su incorporación en otras instancias de la vida pública. Los avances en materia de presupuestos abiertos a la ciudadanía, así como su debida gestión basada en resultados, es material de continuidad. Ni hablar de las profundas transformaciones tecnológicas que merece la Dirección General de Ingresos y que van desde el avance constante de la facturación electrónica hasta la facilitación de la representación obligada de las instancias que tienen avisos de operación en Panamá. Ningún proyecto es más importante que las reformas, los cambios y las modificaciones o replanteamientos a la Caja de Seguro Social y sus programas varios. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el IBM, bajo el sistema definido de pagos de pensiones ya está contagiando las finanzas de los otros sistemas. El canal y su agua, el agua de todos, el empleo formal, la atracción de inversión extranjera directa. La lista es larga de lo que sigue y cómo damos continuidad a lo poco que sí funciona. Las elecciones sirven para alternar poder, para probar estilos de liderazgo diferentes en momentos tumultuosos. Con fe y con fuerza, entreguémonos a la cohesión social necesaria para confiar más, para crecer, que si es posible crecer sostenidamente, no de la mano de sueños, sino de realidades respaldadas por ejecución y planes precisos, administrados no sólo por expertos, sino por gente entregada y comprometida, sin ninguna otra motivación que el auténtico bienestar de todos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.